La crisis sanitaria se agrava en India. Cada día bate récords de casos por COVID-19. Ante este panorama, un joven se encarga de concientizar a los niños sobre cómo evitar los contagios. Y lo hace de una manera muy especial. La India enfrenta su peor momento por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con las autoridades de salud de ese país, hay cerca de 20 millones de contagiados y 215 mil fallecidos. Sin embargo, hay un hombre que le da esperanza a la tragedia que viven los niños de ese país. Ashok Kurmi se viste de payaso y regala mascarillas a los niños en Bombay con el objetivo de salvar la vida de los menores. A pesar de la emergencia sanitaria, la visita de Kurmi alegra a los barrios más pobres de la India. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Gracias!